Hola Guillermo, buenas noches. ¿Qué decir Pablo? Muy buenas noches. Dos datos respecto de esto. El primero es que Contrarreloj tienen que aprobar en la segunda lectura para incluirlo en la elección del 12 de junio. Estamos a un mes, con lo cual mucho plazo no hay. Y que la idea es incorporar un casillero más en la boleta única que esté destinado a esta elección particular, a este referéndum. Y que no se necesita mayoría. Con que el sí gane por un voto, así el 90% no vote, puede imponerse esta posibilidad que sería optativa, no obligatoria. Como los mayores de 70, los menores de 16 a 18, tienen la opción de ir a votar si así quieren. Vamos a hablar de otro tema. Hoy la Iglesia Católica dio a conocer un documento. A propósito, estamos a menos de dos meses y hay poco clima de festejo del Bicentenario de la Independencia de la República Argentina. Y que se celebrará, claro está, el 9 de julio. La Iglesia Argentina, hoy dio a conocer un duro documento respecto del momento que vive la Argentina. Centralidad de la Iglesia que no pasa solo por este documento, al que vamos a repasar en sus principales conceptos, sino que también pasa por la figura del Papa. Es muy paradójica la situación del Papa Francisco. Apenas asumió, el gobierno que estaba de turno lo criticó duramente. Buena parte de sus integrantes. Después se reconcilió y los opositores de aquel día le daban loas a Bergoglio. Hoy, los antes gobernantes, ahora opositores, elogian al Papa Francisco de manera desmesurada e incluso sus más críticos y acérrimos calificadores, como la titular de Madre de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, se van a reunir con el Papa. ¿Y quiénes son los que lo critican? Los macristas que están en el gobierno. Bueno, la centralidad del Papa y de la Iglesia Católica no se aparta del momento argentino. ¿Y qué han dicho sobre temas muy sensibles para el presente de nuestro país? Comenzando por la corrupción. Se refirieron en el documento que hoy dio a conocer la Conferencia Episcopal Argentina y calificaron a la corrupción en estos términos. La corrupción es no solo un problema personal que ataña al corrupto, sino que alcanza al conjunto de la sociedad. Es fundamental que el poder judicial se mantenga independiente de las presiones de cualquier poder y se sujete solo al imperio de la verdad y la justicia. También se refirieron al narcotráfico. Nadie duda de que el narconegocio está ampliamente instalado en la Argentina. No es una sensación. Y mientras se discute si el país entero es una ruta de paso, de consumo o si ya tenemos producción en el país, lo cierto y tristemente comprobable es que un silencioso y perverso mal social se extiende con progreso geométrico y sigue matando y destruyendo a familias a su paso. Dice el documento episcopal. Democracia y política. Debemos recrear la política y el ejercicio del poder en clave de servicio para que nuestra democracia, basada siempre en la soberanía popular y en la división de poderes, sea auténtica y representativa de los intereses del pueblo. Dice el documento. El poder siempre es servicio, de lo contrario se corrompe. También hablaron de otras cuestiones como el medio ambiente y los pueblos originarios. Pero rescatamos cómo definieron los males argentinos de hoy. El principal de nuestros males es el desencuentro que no nos deja reconocernos como hermanos. A lo que le sigue la corrupción generalizada, la plaga del narcotráfico y el descuido del medio ambiente. Y por último, algo que por estas horas está puesto en discusión, la cuestión de la educación pública. En la tradición educativa argentina ha jugado un papel fundamental la educación pública de gestión estatal ofreciendo a millones de argentinos una educación de calidad. Acabo de haber en la Ciudad de Buenos Aires una masiva manifestación de los universitarios, de los representantes de las universidades públicas de todo el país, dando cuenta de su preocupación por el desfinanciamiento de la educación pública. La iglesia que advierte nuevamente, lo había hecho en otros gobiernos, pero vuelve a hacerlo con la presidencia de Mauricio Macri. Y habla de esta cuestión del desencuentro. Desencuentro que queda claramente patentizado en cómo nos comportamos los argentinos respecto de la figura del Papa, de acercamiento o alejamiento, de acción o reacción, de acuerdo si nos conviene o no la opinión del Papa Francisco. Así son las cosas. Gracias Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches. Pausa. La última, ya volvemos.